Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una semana más y en especial en esta ocasión de forma conjunta a todos los espectadores de la 8 de León y la 8 Bierzo que de nuevo una semana más hacemos conjuntamente nuestros programas, la tertulia y el finlandón para trasladar a la sociedad leonesa asuntos que nos interesan a nivel provincial, regional y como no también nacional. De seguida vamos a mostrarles la persona que está con nosotros en esta jornada, antes una deferencia como cada semana para nuestros contertulios, para Roberto de Televisión León, muy buenas noches, también para Manuel Cachafiro de Diario de León. Bien, hoy estamos en el Museo del Bierzo, un emblemático lugar aquí en la comarca berciana donde vamos a hacer una mezcla entre el pasado, la historia y el presente y el futuro porque con nosotros está en esta ocasión el responsable del Instituto Nacional de Ciberseguridad, Alberto Hernández, al que queremos agradecer que se encuentre con nosotros para charlar sobre la realidad de las comunicaciones y el futuro de un sector tan importante como es el de la ciberseguridad. Muchas gracias. Un placer, un placer estar aquí. Fíjese que antes de pasarle la palabra a los compañeros, si le parece para instruir de nuevo a los telespectadores hay que recordar que en este caso lo que era INTECO se fundó en el año 2006 y que no fue hasta el 2014, a finales de 2014 cuando se convirtió en el Instituto Nacional de Ciberseguridad, se modificó evidentemente la tendencia por las necesidades de la sociedad en general y por lo tanto se han cumplido casi unos 12 años, no sé qué en este caso, qué balance breve puede hacer para entrar un poco en materia sobre las funciones que está desarrollando, si realmente está respondiendo a las necesidades cambiantes de una cultura, la digital, que puede desbordarnos cada día. Bueno, pues la propia historia breve de INCIBE y de INTECO anteriormente responde al proceso que estamos viviendo, que es un proceso de transformación, un proceso dinámico en el que las tecnologías, ya las estamos utilizando en todos los ámbitos de nuestra vida, están transformando la forma en la que, por ejemplo, nos relacionamos, también en la forma en la que las empresas se están produciendo, se están acercando a los clientes y por lo tanto ese cambio que hemos vivido en la transformación de INTECO INCIBE responde a la misma filosofía. Necesitamos adaptarnos a los nuevos tiempos, adaptarnos a las nuevas amenazas y trabajar para poder proteger a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas. Son muchísimas, por ejemplo, las que detectaron las alertas de seguridad el año pasado, más, acaban las 100.000 ampliamente. ¿Estas son todas las que se producen? ¿O qué porcentaje puede ser de las que realmente existen, las que detectan este caso el INCIBE? Bueno, es difícil estimar cuántos incidentes o ciberataques dejamos de detectar. Probablemente estaríamos detectando, según nuestros cálculos, entre el 70 y el 80% de lo que puede estar ocurriendo en nuestro país en el ámbito del ciudadano y de las empresas. De hecho, la evolución en el número de incidentes que hemos resuelto en nuestro país en los últimos años se ha producido un incremento importante desde el año 2014, fundamentalmente debido a que hemos mejorado mucho las capacidades de detección. Pero también es cierto que los problemas de ciberseguridad en Internet están creciendo porque hay un negocio muy lucrativo detrás de ello. Están siendo cada vez más sofisticadas y cada vez más difícil de detectar. En seguida, abordamos en profundidad, damos el paso a los compañeros. Habla de todas esas alertas detectadas o todos esos incidentes que se han podido detectar, pero a veces da la sensación, ¿no?, como en la ciberdelincuencia ocurre como en la delincuencia de toda la vida, por así decirlo. Que al final no queda más remedio que ir un poco a rebufo de lo que los criminales o ciberdelincuentes van haciendo, ¿no? Al final es verdad que hay un margen que es muy difícil, ¿no?, de adelantar. No sé si hay una posibilidad de un poco adelantarse a esas cuestiones para intentar, pues eso, detener o ir reduciendo ese porcentaje de incidentes que no se pueden evitar. Bueno, hay posibilidades y, de hecho, en ello estamos. Para nosotros, a la hora de afrontar este problema, ya no es suficiente el poder detectarlo, analizar qué es lo que está ocurriendo y de dónde viene, o al menos cuál es el primer salto, el primer sitio desde donde estamos recibiendo el ataque, sino que ya estamos trabajando en analizar el comportamiento, en analizar que si otros organismos u otros países están siendo atacados, probablemente nosotros seamos a posteriori. Por lo tanto, analizamos el origen, motivaciones, el comportamiento, intereses para intentar avanzar y estar prevenidos antes de que ocurra aquí en España. Lo que ocurre es que el Internet o el ciberespacio, le podemos llamar de cualquier forma, tiene unas características que lo hacen especial y que lo hacen especialmente atractivo para grupos organizados y criminales para cometer delitos ahí y no cometerlos, por ejemplo, ir a robar una sucursal bancaria. ¿Cuáles son estas características? La primera es que Internet, el ciberespacio, llega prácticamente a todos los rincones del mundo. Hace poco veíamos que ya hay más de 3.600 millones de internautas o usuarios de Internet y esto va en aumento. En nuestro país ya hay más dispositivos móviles que personas. La segunda es que el tiempo se mide en milisegundos, es decir, cualquier acción que se hace a miles de kilómetros de distancia, pues tiene un efecto en milisegundos en nuestro país. El coste de acceso es bajísimo. Pensemos en lo que cuesta el dispositivo móvil más barato para conectarnos a Internet, es decir, prácticamente la totalidad de la población mundial podría tener acceso a Internet. Presenta anonimato. El ciberespacio existe, tiene una característica fundamental, que es que mediante temas tecnológicos o técnicos y también regulatorios se puede presentar anonimato y además es asimétrico. Y asimétrico lo que significa es que con poquito esfuerzo puedo producir impactos muy grandes. Caldo de cultivo, por lo tanto, para desarrollar actividades que en otro ámbito son más difíciles y tienen más riesgo de que te cojan. ¿Están preparados los gobiernos para combatir hasta ese punto lo que nos viene por delante? Bueno, llevamos trabajando desde hace bastante tiempo. En España, por ejemplo, tenemos una estrategia de ciberseguridad nacional desde el año 2013. Estrategia que además es referente en el ámbito internacional y hay muchos países que van detrás de España y que están utilizando como modelo. Los países, digamos, de nuestro entorno están trabajando en la misma línea que en nuestro país, en tener una estrategia que ya la tenemos y en tener organismos y capacidades que te permitan no solo detectar lo que te está pasando y reaccionar, sino también trabajar en la concienciación y la prevención. Algo fundamental, porque cuando hablamos de ciberseguridad, de los ciberataques, no es algo muy lejano o algo que está reservado solo a las grandes empresas. Todo ciudadano que tenga un dispositivo móvil, sea un teléfono, una tablet, un ordenador, un portátil, puede ser susceptible de recibir un ciberataque, fundamentalmente con el objetivo de robarte dinero. Y el ciudadano, cuando sufre un ciberataque, ¿cómo se puede poner en contacto con el interno? Bueno, hay varios canales. Tenemos números de atención telefónica a través de la Oficina de Seguridad del Internauta. Es un canal web, pero también con un número de atención telefónica. Nos pueden llamar o mandar un correo electrónico para resolver cualquier duda de ciberseguridad o cualquier problema. Si es un tema relacionado con menores, tenemos un canal específico, que es el Centro de Protección del Menor en Internet, Internet Segura for Kids, en el que tenemos un número de atención también gratuito, el 901-116-117, en el que cualquier padre, educador o incluso un menor nos puede llamar preguntando con cualquier problema de ciberseguridad. Detrás de ese teléfono, además de haber expertos en ciberseguridad, tenemos psicólogos y pedagogos, puesto que el impacto de un ciberataque, un problema de ciberseguridad en un menor, tiene otro tipo también de connotaciones o consecuencias. Hablando de que la sociedad esté concienciada, existe una ley de protección de datos que en mayo se va a modificar. No sé si esa modificación se supone que es para mejor, pero si está llegando a todas las empresas, a todos los sectores afectados, porque supongo que es una forma fundamental de proteger el tejido industrial y de proteger a los ciudadanos, esa protección de datos. Sí, la protección de los datos personales es un aspecto fundamental. Las empresas y organismos públicos utilizan datos de carácter personal y es necesario regular su utilización y su protección. Ahora mismo tenemos una ley orgánica de protección de datos, el reglamento general de protección de datos que viene de la Unión Europea se está implantando y el ámbito regulatorio es muy importante. Es decir, debemos establecer de forma obligatoria cómo se debe de proteger esa información cuando se utiliza por terceros. Por lo tanto, esta nueva normativa viene a mejorar la ciberseguridad en general y de forma muy específica el manejo de datos personales. Datos personales que son muy importantes, porque a veces nos preguntamos, bueno, pero mi información personal, si yo no tengo nada que ocultar, no es importante, da igual que esté circulando por internet. No, no, es muy importante. Nuestra información personal puede ser utilizada, por ejemplo, para realizarnos algún tipo de fraude. Utilizando nuestros datos saben dónde trabajamos, a qué nos dedicamos, etcétera, y pueden llegar a ponerse en contacto con nosotros para ofrecernos cualquier tipo de servicio, o suplantando, por ejemplo, a nuestra entidad o empresa que nos suministra la energía, haciéndose pasar por ella, con el objetivo al final de que hagamos un pago, les demos la tarjeta de crédito, etcétera. Y eso, para realizar ese tipo de ataques, se necesita información personal del usuario. Por lo tanto, nuestros datos personales sí son muy importantes. ¿Y qué tienen que hacer las empresas? ¿A quién va, sobre todo, dirigida esta ley? ¿Y qué tienen que hacer para proteger estos datos? Así, un poco someramente. Bueno, esta nueva ley viene a reforzar las medidas y las estrategias para mejorar la protección de los datos de carácter personal. Introduce un aspecto muy importante, que es el análisis de riesgos. Es decir, cada organización está, por su casuística, por su actividad, está sometida a unas amenazas diferentes. Esas amenazas tienen que ser evaluadas y se tiene que evaluar de qué forma se están conteniendo o se están protegiendo los datos y analizar si es necesario establecer medidas de seguridad adicionales. Es lo que se denomina un análisis de riesgos. Aquí se establece la obligatoriedad de, además de establecer las medidas de carácter obligatorio, hacer un análisis de riesgos para analizar si es necesario establecer medidas adicionales. Por lo tanto, sí que establece una estrategia mucho más abierta para proteger la información. En el Congreso hay una iniciativa para crear reservistas que puedan colaborar con los poderes públicos para combatir los ciberataques. ¿En qué participación va a estar INCIBE en ese tipo de proyectos? Bueno, la primera parte, y es importante informar, la ciberseguridad es un ámbito de desarrollo profesional. Es decir, nuestros jóvenes tienen aquí una oportunidad real de encontrar un puesto de trabajo. De hecho, la demanda de profesionales está aumentando año a año y, según diferentes estudios, se espera que en el año 2020 pudiese haber en el ámbito de la Unión Europea más de un millón de puestos de trabajo en el ámbito tecnológico sin cubrir. Por lo tanto, todos aquellos jóvenes que quieran estudiar en carreras técnicas o especialidades técnicas tienen una oportunidad real de encontrar un trabajo. Partiendo de que es un trabajo, un sector profesional, sí es cierto que en momentos determinados la sociedad civil podría apoyar al gobierno, al Estado, en la resolución o en la atención de ataques que pudiesen afectar a la seguridad nacional. Igual que tenemos protección civil, por poner un ejemplo, podría haber una participación de nuestros ciudadanos en ese contexto. La idea del reservista voluntario va en ese sentido. Es decir, ¿cómo podemos establecer una serie de mecanismos para reforzar las capacidades del Estado con apoyo de la sociedad civil de forma voluntaria? Bueno, yo creo que el debate está ahí. El cómo hacerlo, tenemos que esperar un poco para ver de qué forma podemos articularlo. Yo creo que la idea es interesante. Ahora hay que ver el cómo hacerlo. Pero siempre teniendo en cuenta que es un ámbito de desarrollo profesional y también nuestro objetivo como INCIBE es ayudar a que nuestros jóvenes encuentren un puesto de trabajo en este sector. Y lo que nació como INTECO, que después ha sido INCIBE, que en su momento fue un poco, bueno, se veía como una idea, pero ahora que se está viendo su desarrollo y sobre todo su potencial, ¿INCIBE puede crecer en León todavía más? Sí. ¿Hay algún proyecto o hay una meta a medio plazo? No lo sé. Bueno, en el borrador de presupuestos generales del Estado, que se está a tramitar en breve en el Congreso, en ese presupuesto general del Estado ya se aparece tanto la partida económica, que superamos los 23 millones de euros para este año 2018 y se aprueban los presupuestos, y también la autorización para incorporar 70 personas. Ahora mismo la plantilla de INCIBE somos 107 empleados, el crecimiento sería considerable. También es cierto que nosotros INCIBE somos un dinamizador del sector, es decir, gran parte de nuestro presupuesto lo que viene es para prestar servicios públicos gratuitos a ciudadanos y empresas y para prestarlos nos apoyamos también en las empresas del sector de la ciberseguridad que emplean a muchos profesionales y la idea es que INCIBE sea capaz de prestar muchos servicios públicos de calidad, consigamos proteger a nuestros ciudadanos y haciéndolo además trabajando con la industria y generando puestos de trabajo en la industria, no solamente en INCIBE. Y hablando de esa industria y de ese polo tecnológico, desde el INCIBE se ve ese peso del polo tecnológico de León en el resto del país o incluso a nivel internacional. ¿Tiene ese nombre León de la mano del INCIBE? Sí, yo creo que podemos afirmar que sí. De hecho, en el ámbito internacional INCIBE es un organismo de referencia. Por poner un ejemplo, desde hace dos años desarrollamos una formación de primer nivel internacional en la ciudad de León en la que el pasado año vinieron 300 personas de 30 países a formarse en torno a la ciberseguridad, en torno a INCIBE en la ciudad de León. Y eso es algo muy importante porque cuando vienen y personas que pertenecen a la policía, a jueces, a fiscales, a especialistas de ciberseguridad estamos viniendo y exportando la imagen de nuestro país como un referente en ciberseguridad y en caso concreto la imagen de León. Continuamente nos estamos encontrando cuando establecemos colaboraciones internacionales que cuando hablamos con el otro país ya nos conocen. Conoce lo que hace INCIBE y conoce lo que ocurre alrededor de la ciudad de León. Importante también entender que en esta transformación que estamos viviendo todos los países y que viene motivada fundamentalmente por la evolución tecnológica, lo más importante aquí es el conocimiento. La industria que conocemos desde hace décadas es una industria que tiene un arraigo más local, con una generación de empresa local, por temas logísticos. La tecnología lo que nos viene a transformar es la forma de ver las cosas y de hacer negocios. Ahora lo importante es el conocimiento. El conocimiento puede estar deslocalizado. Y lo importante aquí es que el conocimiento que tenemos en INCIBE, en León, y a través de eso se puede generar mucha empresa que no solo va a vender en León ni en España, sino que debe de ir a vender a otros países. Hace unos días en León había un grupo de la OTAN relacionado con el uso de drones para cuestiones topográficas y destacaban que era fundamental que varios países estuvieran allí representados porque a la hora de desarrollar una operación tenían que compartir la misma información para poder estar coordinados. ¿En la ciberseguridad ocurre lo mismo? ¿Es necesario estar coordinado con otros países ahora que las amenazas son cada vez más globales? Es fundamental. De hecho, si miramos a la seguridad tradicional que todos conocemos, quizás es un asunto más de país. Si hablamos de ciberseguridad es una asunto internacional. Es decir, todo lo que ocurre en España o prácticamente todo lo que ocurre en España no se origina en España. Se origina a miles de kilómetros. Pero antes de llegar a España ha pasado por otros países. Por lo tanto, para poder protegernos necesitamos trabajar de forma muy estrecha con el resto de países. Y no solamente países de nuestro entorno más cercano, sino con países a miles de kilómetros de distancia. En este sentido, nosotros trabajamos de forma muy estrecha con países asiáticos, por ejemplo. Con países latinoamericanos, por supuesto. Pero con países en los que tradicionalmente no hemos tenido una relación a lo mejor económica muy estrecha. Aquí es fundamental la colaboración internacional. Y nosotros aprovechamos también la colaboración internacional por un segundo motivo, objetivo. Necesitamos trabajar para relacionarnos adecuadamente, para intercambiar información, para que cuando ocurra algo en España y veamos que se origina en otro país, que nos ayuden y trabajemos conjuntamente, pero en paralelo para exportar la imagen de nuestro país como un referente. Eso lo que hace es facilitar que nuestras empresas mejoren su competitividad en todos estos países. En ese sentido, llevamos trabajando desde hace tres años, fundamentalmente, en el establecimiento de acuerdos de colaboración a nivel bilateral con países, pero también multilateral. Destacaría la relación, estrecha relación que tenemos con la Organización de Estados Americanos, en la que realizamos muchísimos proyectos de colaboración internacional. Entre ellos, por ejemplo, expertos esta semana y expertos españoles, en concreto en Colombia, contando el modelo español y ayudando a nuestros homólogos colombianos a desarrollar sus capacidades. Le iba a comentar, si no me equivoco, que uno de los objetivos del INCIBE este año es ese, ir a otros países a darse a conocer. No solo que vengan, sino estar presente en otros países. Efectivamente. Y es lo que también les contamos mucho a los empresarios, no solo leoneses, sino de España. Necesitamos salir. Necesitamos salir fuera. El mercado de la ciberseguridad es un mercado que crece a un ritmo muy importante, 13% a nivel mundial, que ahora mismo emplea a muchos profesionales, pero hablamos de que va a emplear a millones en el futuro. Y es muy importante salir. Salir e intentar competir en otros mercados que no sea solo el español. Y por eso trabajamos en establecimiento de acuerdos bilaterales. Y bueno, a veces nos cuesta cambiar esa filosofía de trabajar de forma más local, de una forma más pausada, a intentar abrir, intentar establecer relaciones, comprender otras culturas, otras situaciones. Nos cuesta, pero es obligatorio, yo creo, hoy en día. ¿Todos los países son amigos o también hay países que empiezan a ver en la ciberseguridad una forma de, bueno, de hacer nuevos frentes? No sé, caso a Rusia, no lo sé, en ese sentido cómo está. Pues si nos intentáramos comparar con otros países que a veces me lo preguntan, es complicado, porque es cierto, cada país ve la ciberseguridad de forma diferente. ¿Cómo lo ve España? Si miramos nuestra estrategia de ciberseguridad nacional, pues España ve que la ciberseguridad es un tema de seguridad nacional, es decir, debemos protegernos, debemos proteger a nuestras infraestructuras críticas, debemos proteger a nuestras empresas, debemos concienciar a nuestros ciudadanos y también lo ve como una oportunidad de desarrollo de nuestra industria de generación de puestos de trabajo. Es como lo ve España. Hay otros países que lo ven como una oportunidad también para tener un posicionamiento geopolítico en ciertas áreas. Es decir, si yo tengo empresas muy potentes que venden ciberseguridad en otros países, evidentemente tengo una influencia económica en ese país y también política. Por lo tanto, cada país ve la ciberseguridad de forma diferente y eso es lo que hace también que complica el establecimiento de regulación internacional común, porque hay diferentes, diferentes. Los aspectos históricos, culturales y políticos influyen en cómo cada país entiende la ciberseguridad. A veces oímos en los propios medios de comunicación que ciertos ciberataques vienen de un país o de otro o que ciertos grupos criminales están en un país o en otro. Bueno, cada país tiene una situación política, económica, social, histórica diferente y condiciona la forma en que aborda este tema. El último gran ataque, por lo menos que se conoció a nivel mundial, se dijo que venía de Rusia, el gobierno ruso intentó desvincularse. A veces también tiende a confundirse, que venga de un país con que tenga que ver ese gobierno y según está el panorama internacional, supongo que también, mirando un poco también para nosotros, para los medios de comunicación, hay que tener un poco de cuidado al hablar de estos temas. Hay que tener cuidado, sobre todo porque al final se habla mucho de esto y casi nunca se confirma. Lo que estamos viendo en los medios de comunicación son acusaciones, probablemente con mayor o menor base, probablemente, no lo sé, pero casi nunca confirmadas o demostradas. ¿Qué es lo que ocurre? Yo comentaba antes, el ciberespacio proporciona anonimato. Entonces, es muy difícil demostrar que un ataque se realizó desde este sitio. Y si se demuestra que desde un sitio concreto se estaban realizando ciberataques, otra cosa es quién estaba detrás, cuál es la persona física que estaba detrás. Y otra cosa es quién le motivaba o quién le apoyaba. Por lo tanto, la atribución que llamamos nosotros identificar el origen de este tipo de situaciones es muy complicado, es muy complejo. Y lo que se hace uso para intentar demostrar estas cosas, justificarlas, es hacer uso de otro tipo de cosas. Es decir, ¿a quién le conviene? ¿Quién puede tener especial motivación en que esto ocurra? ¿El impacto a quién perjudica y si le perjudica a quién beneficia? Es decir, ya se utilizan otro tipo de conceptos o de variables diferentes a las técnicas. Los que trabajamos en tecnología, como es el caso de INSIVE, nosotros al final lo que vemos es un virus, un malware que afecta a una empresa o un ciudadano, el primer origen que probablemente ha pegado más altos e intentamos por ahí apoyar en la resolución, intentar prevenir en lo que viene en el futuro. Ahora, llegar al origen real de la situación requiere otro tipo de análisis que no es tecnológico. Hemos llegado al Ecuador de la tertulia, el finlandón. Enseguida regresamos con el responsable de INSIVE para hablar de asuntos que les preocupan también a ustedes, que tienen que ver con las redes sociales hasta ahora. Bueno, seguimos en el flamante Museo del Bierzo en Ponferrada hablando de nuevas tecnologías, de las redes de redes de la sociedad digital y lo hacemos con el responsable del INSIVE, con Alberto Hernández. Hablábamos durante la publicidad de las fake news, de todos estos cambios tan importantes que están produciendo en la sociedad, que algunas personas o algunos colectivos están intentando determinar el sentido de los votos, el sentido de las compras de los usuarios comunes que evidentemente solamente tienen un nivel de usuario en el mundo digital y que no conocen la astucia de estos grupos, ya sean en este caso militares, sociales, políticos, etc. El ciudadano en esta sociedad digital donde las redes sociales parece que lo ocupan todo, que son incluso los medios de comunicación, quieren hasta suplantar a los medios de comunicación, ¿es consciente de que le están cambiando los comportamientos y las ideas? ¿Es consciente o cree que esto es una especie de broma, que es algo puntual o cree que la tendencia de su opinión pública se está cambiando y no es por voluntad propia? Yo creo que no es lo suficientemente consciente de forma general, aunque es cierto que está cambiando esa conciencia. Yo creo que con los ciberataques o ciberincidentes que vivimos el año pasado, en el mes de mayo y junio con Guanacra y Petia, gran parte de nuestros ciudadanos fueron conscientes de que la ciberseguridad es un asunto importante y que les puede afectar, de hecho que les afecta. Pero también es cierto que hasta hace muy poco, incluso ahora, podemos creer que la tecnología es como una herramienta de apoyo y no es una herramienta de apoyo. El ciberespacio e internet ahora mismo constituye un dominio, un dominio nuevo en el que nos desenvolvemos. Y me explico, nosotros conocemos el dominio físico de la tierra, en el que andamos y nos relacionamos, el marítimo, el aéreo y el del espacio exterior. Ahora hay uno nuevo, que es el ciberespacio. En ese dominio establecemos relaciones, intercambiamos información. De hecho, vemos a muchos colectivos de jóvenes que prácticamente ya no se ven, hablan por WhatsApp, en el que expresamos nuestras emociones, en el que realizamos nuestras operaciones con las empresas. Es decir, es un dominio en toda regla en el que lo que hacemos es tan real, tan real como los dominios tradicionales. Y quizá no nos hayamos dado cuenta. Y el impacto que se puede producir por incidentes o ataques en ese dominio, el impacto se puede trasladar al mundo físico. Y quizá no nos habíamos dado cuenta. Por lo tanto, lo que tenemos que estar es ocupados en ello, no preocupados. Es decir, nosotros no queremos alarmar. Lo que queremos es decir es, las tecnologías forman parte del presente y del futuro. Las tecnologías nos permite avanzar en el diagnóstico sanitario, en la identificación de los mejores tratamientos para ciertas enfermedades, en acercar en el ámbito de la empresa nuestra oferta a empresas a miles de kilómetros, en hablar con nuestros familiares. Es decir, las tecnologías nos están aportando muchas cosas buenas. Ahora, hay que utilizarlas de forma segura. Y eso quizás es lo nuevo, que no es tan nuevo, porque si nos remontamos a la historia, el primer virus que ha aparecido y ha aparecido en los años 70. Es decir, esto es muy antiguo. Pero a nivel ciudadano no nos hemos dado cuenta. Lo que tenemos que hacer ahora es entender que igual que cuando conducimos un coche, nos aproximamos el sistema de seguridad, tenemos que conocer las señales y tenemos que respetar ciertas normas, cuando utilizamos tecnologías tenemos que hacer lo mismo y no nos queda más remedio. Quizá puede ser aburrido, no lo es tanto, y estamos intentando acercar la ciberseguridad de una forma un poco más divertida, pero quizá no nos guste, quizá nos lleve tiempo, etcétera. Pero no nos queda otra que hacerlo. Y ahí tenemos que trabajar mucho con los ciudadanos y con los empresarios, con las empresas, en acercar la ciberseguridad a todos ellos, porque todos ellos consumen tecnología. Vamos. Hablando de fake news, de noticias falsas, que han influido en las elecciones en Estados Unidos, que influyeron en el Brexit en su día, que influyen en la situación en Cataluña, ¿hasta qué punto esas noticias falsas pueden legislarse, o sea, contra esas noticias falsas se pueden legislar, como está intentando hacer la Unión Europea, que no acaba tampoco de ponerse de acuerdo? ¿Y hasta qué punto es una cuestión de educación, como decía, de enseñar al ciudadano cómo moverse por las nuevas tecnologías o por las redes sociales y cómo manejar también la información? Las noticias falsas no es nada nuevo. No es nada nuevo. Yo siempre recuerdo de pequeño viendo la televisión en las películas en blanco y negro de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cómo en algunas películas, pues desde un bando se lanzaban octavillas desde el avión para que llegase al otro bando y les minase la moral y se rindiesen o la población se sublevase. Es decir, la desinformación, en todas sus atribuciones y conceptos, ha existido toda la vida. Personas o organizaciones que quieran desinformarnos o que quieran orientar nuestra opinión hacia un sentido o hacia otro, ha existido en toda la historia de la humanidad. Seguirá existiendo. No es nada nuevo. Lo que sí es nuevo es Internet. Y lo que produce Internet es que ese tipo de iniciativas son amplificadas por Internet porque llega a todos los rincones del mundo, porque es muy difícil que encuentren el origen de esto. El impacto es enorme. ¿Cuáles son las estrategias entonces para luchar contra esto? La primera de ellas es la regulación. Es cierto, la regulación va a poder mejorar este tipo de cosas. También la tecnología, que ya se están desarrollando tecnologías que pueden identificar si una noticia es falsa o no. Es decir, aplicando inteligencia artificial, machine learning, es decir, ciertas tecnologías que va a permitir decirte con cierta probabilidad si esta noticia puede ser falsa o no. La regulatoria, la tecnológica, pero la que es fundamental es la propia concienciación del ciudadano y el juicio crítico. Es decir, tenemos que entender que al igual que cuando estamos en la calle andando y alguien nos cuenta algo y lo ponemos en duda, cuando estamos en Internet, más todavía, porque ni siquiera sabemos el origen. Y quizás hemos tenido hasta hace muy poco una falsa sensación de seguridad. Vamos por la calle, alguien nos para y nos dice, oye, perdona. Damos un paso atrás, nos ponemos a la defensiva y vemos a ver qué pasa. En cambio, estamos en Internet, estamos en nuestro sofá con una sensación de seguridad y abrimos nuestra vida. Compartimos información personal con gente que no conocemos, aceptamos solicitudes de gente que no conocemos y hacemos muchísimas cosas que en el entorno físico serían impensables. Por lo tanto, necesitamos trabajar en la concienciación de los ciudadanos y en su juicio crítico. Es decir, que sepan o que al menos se planteen que aquello que les llega puede no ser cierto. Y eso es muy importante. Y supongo que también el hecho de que de vez en cuando surja algún bulo es como un paso atrás. El hecho de perder esa seriedad, de decir, bueno, es que aquí también nos venden cosas que no son. A veces que salen esos bulos sobre posibles ataques, injerencias, como ha salido alguna vez con personas desaparecidas que en realidad no lo estaban. Eso no sé si perjudica también esa lucha o esa concienciación de que haga que la gente desconecte un poco, diciendo, bueno, si es que luego me engañan sin darme cuenta. Es que en Internet va a pasar eso. En Internet todas las amenazas que conocemos, es decir, robos. En Internet se producen robos. No con una persona físicamente, pero sí que te roban la tarjeta de crédito y te pueden sacar dinero del banco. Robos. Fraudes. Extorsiones. Es decir, a personas que aprovechando el establecimiento de confianza, pues por ejemplo, que conocen a una persona por Internet, establecen una relación, a una supuesta persona. Establecen una relación y ocurren casos que llega un momento que piden que se desnude esta persona. Y cuando se están desnudando le graban y luego le extorsionan. Extorsiones. Noticias falsas. Pero todas estas amenazas o peligros existían, han existido siempre y se estaban materializando en el mundo físico. Ahora se materializan en el mundo lógico, en Internet. Y tenemos que pensar en ello. Y además que, como decía, es más rápido, más barato y es difícil que te cojan. Por lo tanto, si te van a robar dinero a las organizaciones criminales, les sale más rentable hacerlo por Internet y no entrando en tu casa. Porque en tu casa les pueden coger. Y por Internet es mucho más difícil. Aunque se desmantelan grupos criminales y tenemos casos recientes que nuestra Policía y Guardia Civil son un ejemplo, además, de unidades que desmantelan ese tipo de organizaciones. Pero pensemos que Internet es una herramienta muy potente, muy potente para muchas cosas, pero tenemos que aplicar juicio crítico y estar adecuadamente concienciados de cómo debemos utilizarla. Porque por ahí, ahora mismo hay muchas amenazas, pero las va a seguir habiendo. Porque en la historia de la humanidad las amenazas han existido en los diferentes medios en los que hemos desenvuelto. Y van a seguir existiendo, por desgracia. Hablamos, sobre todo, yo creo que de impunidad. ¿En el Código Penal se debería hacer algún cambio para intentar perseguir todo lo que aparece en torno a la ciberseguridad, a la falta de seguridad en Internet? Bueno, yo podría decir que nuestra ley de juiciamiento criminal y las normativas relacionadas son un referente también a nivel internacional. Es decir, en España se han hecho en los últimos años una base muy importante en el ámbito jurídico para la persecución de los delitos en Internet. De hecho, tenemos una fiscalía especializada en ciberdelitos y que son referentes a nivel internacional. Se están consiguiendo muchas cosas, pero es cierto que los delitos en algunos casos van a veces por delante. Es decir, los grupos criminales están continuamente pensando cómo cometer acciones y quedar impunes. La ley siempre ha ido tradicionalmente un paso detrás. Pero aquí en España tenemos un sistema jurídico bastante importante y potente que está consiguiendo muchos resultados. Si analizamos análisis del Ministerio del Interior del año 2016, pues se tuvieron constancia al Ministerio del Interior más de 55.000 casos relativos a problemas de ciberseguridad con ciudadanos y empresas. Se resolvieron más del 35%. Teniendo en cuenta que Internet proporciona en el animato, resolver más del 35% de los casos es un dato muy importante. O si miramos las noticias recientes de las últimas dos semanas, la Unidad de Investigación Tecnológica, la Policía Nacional, desmanteló un grupo criminal que operaba a nivel internacional y que estaba siendo buscado desde hace muchos años. Y fue nuestra policía. Y el supuesto delincuente o cabecilla de la trama está en prisión preventiva. Yendo a asuntos más cercanos del día a día, delitos que también, situaciones que también por desgracia se dan en la vida real y que se trasladan también a ese mundo de las nuevas tecnologías, es por ejemplo el acoso, el ciberacoso entre menores. Se está estudiando, creo, el elevar la edad mínima para usar WhatsApp a 16 años. Supongo que esas medidas también pueden ayudar un poco a restringir el hecho de que con las nuevas tecnologías, pues más o menos de lo que estamos hablando, que aumenta ese anonimato, esa velocidad, que es como un arma más para caer en esos delitos tan delicados además y cuando las víctimas son tan indefensas y a veces les cuesta tanto decir lo que está ocurriendo. Así es. Además el problema de ciberacoso y otros problemas relacionados con los menores son complejos, porque en muchos casos, en muchos, no en todos, en muchos casos el propio menor que está acosando o que está involucrado en algo de esto no es consciente de que lo está haciendo, porque las tecnologías le está proporcionando una herramienta que antes no se tenía. Es decir, cuando se distribuyen imágenes, pues a veces parece que es una broma y lo que se está produciendo es un acoso a una persona, a un menor, incurriéndose en un delito y los padres cuando son menores, pues son los responsables. Aquí es muy importante trasladar el mensaje de que los padres tienen una responsabilidad fundamental en este ámbito. Ellos tienen que trabajar con sus hijos en concienciarles y que hagan un uso adecuado de las tecnologías y no es complicado, ni tampoco es aburrido. En el Centro de Protección del Menor en Internet, en IS4K, tenemos un manual muy sencillito, muy rápido, se lee muy rápido, de cómo se debería guiar al menor en el uso de las tecnologías, porque nosotros hemos visto, y no solo nosotros, sino también con otras asociaciones y fundaciones que trabajan en este ámbito y con el Ministerio de Sanidad y Educación, que a partir de los 14 años ya es muy difícil, ya es muy difícil controlar a tu hijo o hija o ya es muy difícil hacerle recomendaciones y que las sigan, muy difícil. Por lo tanto, el trabajo tiene que empezar cuando tienen cuatro años, cuatro años, de los cuatro a los 14. Y en este documento, en este manual, que se puede descargar y se lee muy sencillo, te establece cuál debe ser tu estrategia o lo que tienes que hacer con tu hijo para irle guiando, para que cuando tenga 14 años y ya le tienes que dejar libre y tienes que ver si funciona lo que has hecho con él, pues evidentemente ver que ha funcionado. Y las estrategias son muy sencillas, pues de cuatro a seis años, siete, pues cuando vea la tecnología, pues siempre estar acompañado y que tenga un único fin, es decir, no es para matar el tiempo. Si tu hijo está aburrido, no le dejes el teléfono, no le dejes el iPad, no. Que esté contigo y con un propósito. Cuando son un poquito más mayores, ayudarle para buscar temas de interés para el estudio, por ejemplo. Y hacerlo en un lugar, en el comedor, en el salón, donde están los adultos presentes. Cuando están más mayores y a lo mejor hacen un uso ya más autónomo de las tecnologías, instalarles herramientas de control parental que se llaman. Incluso hay herramientas gratuitas. Es decir, que controlen el tiempo de uso, que controlen a qué páginas se conectan. Como digo, son actividades o estrategias muy, muy sencillas, pero que van a generar un comportamiento adecuado en el menor y cuando lleguen a 14 años y ya van a ir solos, vamos a tener cierta garantía que una, no les va a pasar nada y dos, no van a participar en un acto contra otro compañero o amigo. Porque aquí es muy interesante. Nuestro hijo o hija no solamente puede ser una víctima, sino puede ser partícipe de este tipo de acciones y a veces sin darse cuenta. Además, este mundo evoluciona rapidísimo. Enseguida salen nuevas redes sociales, nuevas aplicaciones. Supongo que es mejor, eso, educar al niño desde el principio que no luego intentar estar al tanto de todo para estar vigilando cada ventana que se abre. Luego es imposible. Es totalmente imposible. Están apareciendo continuamente nuevas redes sociales, nueva forma de comunicarse. Luego es imposible. Es mejor prevenir, trabajar en la prevención. No es aburrido. Se refiere a dedicar tiempo con tu hijo. Es decir, se puede hacer. Pero quizá el problema es que el padre va por detrás del hijo en cuanto al conocimiento de las tecnologías. Quizá en ese tipo, para intentar controlar, al intentar controlarle. Es cierto. En algunos casos puede ir detrás, pero hay que entender que esto no es complicado. No tiene nada que ver. La ciberseguridad, cuando hablamos de los hackers, yo creo que la mayor parte de los ciudadanos, cuando ha visto lo de la ciberseguridad, ha visto ataques de estados, hay países detrás, hay hackers raros, chicos que se dedican a esto que está con el ordenador. Vale. Eso es una parte. Pero la gran parte es mucho más sencilla. Es mucho más sencillo. Igual que un adulto sabe coger un teléfono móvil, meter en la agenda el nombre de un amigo y llamarle, aplicar recomendaciones de seguridad es tan sencillo. No es más complicado. Hay que dedicarle un poquito de tiempo. Entonces, tenemos que romper esa falsa concepción de que la ciberseguridad es para los técnicos. No. La ciberseguridad es para todos los ciudadanos. ¿Qué pueden hacer los padres? Bueno, los padres tienen que saber que los dispositivos se tienen que actualizar. Es decir, los dispositivos se generan actualizaciones. Entonces, cuando llega una actualización al móvil, no pararla. No pararla. Dejar que se actualice. Eso es muy sencillo. No hay que hacer nada más que actualizarla. Tener un antivirus. Pero yo creo que eso es muy antiguo. O sea, ¿tenemos un ordenador? Antivirus. ¿Tenemos un teléfono móvil? Antivirus. Los teléfonos bajo sistema operativo Android, muchas marcas comerciales, tienen antivirus. Muchas veces preguntamos a los padres, ¿tenéis antivirus en el móvil? Y nos preguntan, ¿es que hay? Sí hay. Hay antivirus. Instalar un antivirus. Actualizar. Descargarse aplicaciones de los sitios oficiales. No intentar ser más listo y bajarme aplicaciones de otro sitio porque son gratis. Lo que es gratis, es gratis por algo. Y en muchos casos, por algo malo. Entonces, siguiendo esas recomendaciones, ya estamos con un nivel de seguridad muy alto. A los niños hay que dejarles hacer. Pero hay que dejarles hacer controlados. Como decía, que el niño navegue por Internet, pero delante tuya, no necesitas saber de tecnología. Lo que necesitas hacer es que tu hijo o hija esté contigo navegando por Internet. ¿Con cuántos años le dejamos un móvil a un chaval? Bueno, es una pregunta muy compleja de contestar y hay mucho debate en torno a eso. Yo creo que hay que analizarlo caso por caso. Pues se habla a veces por encima de los 13 años, de los 14. Yo creo que, bajo mi punto de vista, no es tanto el proporcionarle un teléfono móvil, sino el uso que va a hacer de él. Y ahí es donde vuelvo al origen. Si hemos trabajado con nuestro hijo o hija durante su infancia, probablemente cuando le demos un teléfono móvil lo va a utilizar de forma adecuada. Y además, si le hemos instalado una herramienta de control parental, muchísimo mejor. Si no sabemos cómo instalarla, si no conocemos ninguna, si no tenemos ningún tipo, no pasa nada, vamos a una tienda de tecnología y decimos que nos instale una herramienta. Nos hemos acostumbrado también con el ámbito de la tecnología que pensamos que todo es gratis. Pagamos por el fontanero, pagamos por la luz, pagamos por la reparación del coche, pero por que nos arregle el ordenador no nos gusta tanto pagar por ello. La tecnología necesita también un apoyo de profesionales. Hablamos de los peligros de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, pero también es una herramienta muy útil. Al final, es algo útil que depende del uso que se le dé. Supongo que también desde el INCIBE se percibe que puede haber casos de colaboración ciudadana o casos de difusión de información importante o necesaria. También hay que incidir un poco en ese uso positivo de las nuevas tecnologías, aunque el Instituto se dedica a la ciberseguridad y a evitar los incidentes, pero también hay un uso muy positivo que es el que también hay que fomentar. No cogerle miedo a las nuevas tecnologías ni con los menores ni con los adultos, sino fomentar esa parte más útil. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que fomentar el uso y cada vez más. Vamos a ser una sociedad, ya lo somos, tremendamente tecnológica, pero es que los próximos años vamos a ser aún más. Además, no tenemos que cogerle miedo, tenemos que utilizarla y luego seguir esas recomendaciones muy sencillitas. Y ejemplos de tecnologías que nos prestan una utilidad, un uso muy importante, pues resaltar, por ejemplo, Alercorps, que es una herramienta no nuestra, es del Ministerio del Interior y que lo que permite es que cuando cualquier ciudadano vea un acto delictivo, una agresión, un robo, cualquier cosa, puede denunciarlo inmediatamente a través de la aplicación. Y eso le llega a la Policía y a la Guardia Civil, saben la localización, saben qué tipo de incidentes y pueden actuar de forma muy rápida. Es decir, en los temas de seguridad, no solo de ciberseguridad, seguridad en general, se están desarrollando muchas iniciativas. Pero, ¿qué hablar de la educación? La tecnología nos está permitiendo acercar la educación, el conocimiento, de forma más rápida a los menores, a los estudiantes, a la población en general. O sea, el acceso al conocimiento nunca ha sido tan rápido y sencillo y barato como estamos viviendo ahora. Eso es algo fundamental para todas las sociedades. Volvemos otra vez, a lo mejor, al tema de la educación, que tenemos tanto conocimiento que a veces estamos desbordados, ¿no? Hay que aprender a recibir toda esa información, todo ese conocimiento o a saber manejarse también. Efectivamente. Primero, hay que distinguir entre lo que puede estar bien y lo que puede estar mal. En Internet hay muchas cosas que no están bien, que son mentira. Hay que aprender a eso. Juicio crítico. Yo creo que la base de todas las sociedades no es un tema de ciberseguridad, es la educación, el conocimiento, la preparación. Pues necesitamos trabajar en la educación de todos nuestros jóvenes y que sean jóvenes preparados, que sean jóvenes con juicio crítico y, evidentemente, jóvenes que sean el futuro de toda nuestra sociedad. Estamos casi acabando, quedan un par de minutos. ¿Alguna recomendación que podamos hacer al espectador de la provincia de León sobre campañas que estén activas? Por ejemplo, la de la renta. Ustedes se han informado que tengan mucho cuidado que hay suplantaciones de identidad. ¿Alguna cuestión, alguna referencia que le pueda hacer recomendación para que no pueda caer en la trampa de los amigos de lo ajeno? Sí. La primera, fundamental, es desconfiar de todo aquello que no espero, que no conozco, que viene de un origen desconocido. Desconfiar. Lo segundo, eso te va a evitar muchos problemas. En el caso concreto de la campaña de la creación de la renta, pues, si recibo algún correo que me dice que es de la agencia tributaria o de algo relacionado, primero desconfiar y hacer un pequeño análisis. Analizar cuál es el origen del correo y luego pensar qué es lo que me está pidiendo. Pues sería muy raro que me pidiesen mi tarjeta de crédito, que me pidiesen una transferencia, que me pidiesen datos de carácter personal. Porque si necesita algo la agencia tributaria, para eso está su página web a la que me puedo conectar. Entonces, siempre desconfiar y hacer un pequeño chequeo de si aquello tiene sentido o no tiene sentido. En caso de duda, contactar con la agencia tributaria en caso de duda de cualquier tema relacionado con la campaña de la declaración de la renta, pero si no con Incibe. Cualquier desconfianza que tengamos en un tema de ciberseguridad pueden contactar con nosotros y nosotros eso lo aclaramos. Bueno, pues ahí queda esa recomendación de Alberto Hernández, responsable de Incibe. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Mucho gusto. Gracias, Manu Cachofiro. Gracias, Roberto Núñez. Y a ustedes, a los espectadores de La 8 de León y La 8 de Abierzo, y a la próxima cita dentro ya de siete días. Gracias, Manu Cachofiro.